Bueno, estamos en la Fiscalía de Florencio Varela, Esther Quijano, una nueva actividad para que el caso de Francisco Cruz llegue a la justicia como corresponde y que la justicia tenga una resolución satisfactoria. Sí, buenos días. Acá estamos nuevamente tratando de pedir justicia por mi hermano que hace un año y tres meses ya que no tenemos novedad de la causa y bueno, pedimos una audiencia nuevamente con el fiscal para que pueda recibir hoy a mi mamá que vino desde Corrientes, desde tan lejos vino, tuvo que venir ella para ver que el fiscal se ponga media pila y pueda darnos algo de la causa, que pueda darnos alguna respuesta de la causa y bueno, Esther, el fiscal provisorato, ¿hace cuánto que no le ves la cara, no lo escuchás hablar de la causa de la desaparición forzada de tu hermano y después posterior de fallecimiento? Y lo vimos el 18 de diciembre, lo vimos, la única vez que nos recibió porque nosotros nunca, él nos citó, nunca, siempre está en lo mismo la causa, en nada que no, que todo da negativo, que todo da, que no hay, para él todo es no, siempre no siempre que le preguntamos cómo va la causa, no, no hay nada, todo sigue igual y bueno, esto fue el 18 de diciembre que nos dijeron que iba a estar, iban a mandar a hacer alguna nueva experiencia, nuevos estudios de los patológicos y no sé qué más de la sangre y eso, y bueno, hoy vinimos y seguimos con eso esperando los resultados, seguimos esperando los resultados de esos estudios que se mandaron a hacer en La Pampa, porque acá no hay para hacerlo Y hoy los atendió algo, ¿quién los atendió en Fiscalía? El doctor provisorato nos recibió, recibió a mi mamá que vino pura exclusivamente para que él le dé alguna novedad del caso y más que nada para pedirle su renuncio, que sea parte de la causa porque nosotros no estamos conformes con él, no vemos que él le haga nada por la causa de mi hermano